¿Es aquí, Madame Paki? Entra, cariño corazón, entra, entra. Bienvenido al mundo de lo parapsicológico y de lo nostálgico. Si mire usted que yo quisiera saber mi futuro, a ver si usted... Vale, usted lo va a saber. ¿Qué quiere que te eche? ¿Que lo vea en la bola? ¿Que te eche las cartas? ¿Que te diga las cosas por la ceniza? ¿Qué quiere? Mira, me han dicho que usted echa las cartas. Muy bien, acierta mucho. Se puede vengar, te la voy a echar. El tarot, la española. Por la que hacía el tema. Vale. ¿Te la puedo echar en abanico o te la puedo echar en pirámide? ¿Qué quiere? Dice, pues, en pirámide. Venga. ¡Uy, qué cartas más buenas! Tú tienes una buena influencia, ¿eh? Un cartas buena, buena. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, mira, te ha salido el arcano de los enamorados! ¡Uy, qué bien! Y esta es la muerte, chiquita. Mira, yo voy a borrar las cartas. Esto yo no te lo digo a ti, ¿eh? Mira, dímelo, ¿eh? Dímelo que yo he venido aquí a saber mi futuro, por favor. Mira, para lo bueno o para lo mal. Mira, yo no te puedo decir a ti para lo bueno o para lo malo, la verdad. Bueno, te lo voy a decir, pero vamos, que corre a tu... ¿eh? Yo te lo voy a decir y ya está. Mira, aquí... Yo veo que aquí a tu marido lo van a asesinar en tres meses. En menos de tres meses a tu marido lo asesina ese. Momento. Y pone ahí cuántos años me van a echar de cárcel. ¡No me dice!